Desde Cali, Colombia, representadores, Cuba, después de un periodo de... ¿Eso es o no? De Chumbo para el mundo del tiempo. Me tome un grado más próximo a los que al mismo. Escuchen. Amar desde Cali. Yeah. Y los laboratorios de la casa que fui creando por el guitarro, el político propagado una máquina capaz de deslizar la portuguesía de cantantes que ganaderán todos los días. El rico me ponen a tu charla desde la máquina y que en la musica no te hagan a su serrón para que van a su viaje con todos sus caras o no se te lo cinturó y ya vamos a despegar. Aprenderán a tu voz de música que se le da tierra que está en la lucha, no te viste en una guerra no me voy a mentirar a aquellos que no perecen los que no tengan el privilegio para desaparecer. Con la cultura musical nos juntas a escuchar la quinta cambia y el rico me ponen a la guerra con el razón que va a aportear. Como un chino que he pedido, nuestra música nos ha invadido esto es real y con mi forma de pensar el estilo de vida que nunca voy a cambiar esto es real y con mi forma de pensar el estilo de vida que nunca voy a cambiar. ¡Lleva la guerra! ¡Lleva la guerra! ¡Lleva la guerra! ¡Lleva! 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 Mielo, con las vidas de libertad, que no alberta al dinario, nos apresenando, luchando por los derechos, o jugando por los ojos, o para que unidad discrecho, tu poder en llegar, que la luz que salva, es el fin, y el disco que en fría se encontrará. En contra de las fieles, y podridas, y tablas, en contra de las torres, que nos estamos poniendo en fruta, a favor de los que vivan, por el fin de la falta, a favor de estos guerreros que prefieren abordar. En contra de la quimia, de los dios, de la presión, en contra de la quimia, de los dios, de los dios, en contra de las chiles, que sufrir en la justicia, en contra de la educación, en contra de la inestes, en contra de los que vivan, por el proceso exilio, en contra de la pedida, la malas vidas, los dios, en contra de la presidia, porque somos el discurso, en contra de la humanidad, somos el discurso. ¡Gracias! 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 y 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 es y 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